¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este fanart en el que pueden ver que obviamente este es Megatron de Beats Wars y bueno, podemos ver que aquí Megatron no tiene su modo alterno original en el que tiene en Beats Wars, sino que podemos ver que aquí tiene la forma no de un tiranoso como su modo alterno original, sino más bien tiene la forma de un pato. Bueno, recordemos que existe un capítulo, bueno, existen algunos capítulos, o sea, existen algunos capítulos de la serie Beats Wars en el cual Megatron está tomando un baño y tiene en una de sus manos un pato de goma precisamente y bueno, eso es lo que yo sé. En realidad nunca he visto la serie original de Beats Wars, pero quisiera verla algún día. Me gustaría conseguirla en DVD algún día, en Blu-ray. y bueno, bueno, ahí pueden ver, bueno, podemos ver que la boca del pico del pato está escupiendo burbujas de jabón, como ustedes pueden apreciar, y bueno, ahí podemos ver que sus piernas, sus piernas y sus pies están representados por lo mismo de un pato, y bueno, esa era, esta era la imagen que yo quería compartir con ustedes, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.